Coni Ansaldi organizó en su Art House la segunda edición de DQALT, Fotos, In Pop Gold. Se trata de un encuentro puertas adentro del hogar de Coni donde interactúan artistas de toda índole. En el evento estuvieron presentes personas creativas de muchos rubros graffiti, street art, gastronomía, coctelería, moda, orfebrería, música, bandas en vivo y DJ, y varios diseñadores participaron del evento. El evento fue un doble festejo para la ex panelista de Cortá por Lozano, el evento coincidió con su cumpleaños número 45. La torta de cumpleaños de la artista La Casa de Coni está completamente intervenida. Es como un museo, asegura estuvieron presentes The Lion, Render, Maxi Bañasco, Simo Vivar, Yacaré, Pablo Jarimbat, Marco Siraola, Martín Ron, Juan Yaant, Diego Roa, Biart, Zener, KTRL Juan, La Coneja China. Luisa Manau, Andy Clark, Ignacio Rivas, Carla Dissi, Pola, La Chica de los Sombreros, Luna Portnoy, Diego Perla, Mateo Petersen, Made in Fiorina, Atelier Inés por Inés, Plata Madre y Pablo Bañárez. En la cocina, Andrea Armoza, dueña de Hola Jacoba, y en la barra Juana Luciani Coni y algunos de los artistas y amigos que estuvieron en su casa. Todos los artistas presentes son reconocidos a nivel internacional con este evento. Coni busca potenciar artistas y mostrar el arte de manera más cercana, priorizando el proceso, la historia de quienes realizan el trabajo y, finalmente, el resultado. Todos dejaron su impronta en la cita. Fotos, In Pop World